No te vayas de mi lado En ti confío Me quedo en tu mano Y no me sueltes De tu mano Y no te vayas Y de mi lado En ti confío Me quedo en tus manos Y no me sueltes Gracias papá Y de tu mano Por favor Nunca te vayas De mi lado En ti confío Me quedo en tus manos Y no me sueltes De tu mano No te vayas Por favor Nunca de mi lado En ti confío Me quedo en tus manos Tus manos Tus manos Están mi tiempo En tus manos Descanso En tus manos Estás segura mi vida Dile una vez más Y no me sueltes Y no me sueltes De tu mano No te vayas De mi lado En ti confío Me quedo en tus manos No me sueltes De mi mano Yo no me alejo Estoy a tu lado Solo confía Yo soy tu amado No me sueltes No me sueltes No me sueltes De tu mano De tu mano Me da miedo Me da miedo Ay Dios Amado mío Por favor Mi amado No te vayas De mi lado Quiero tenerte cerca Saber que estás conmigo Tú eres la lumbrera Quiero tenerte cerca Saber que estás conmigo Tú eres la lumbrera Que alumbra Mi camino Quiero tenerte cerca Saber que estás conmigo Tú eres la lumbrera Aquí alumbra Mi camino Yo quiero adorarte Yo quiero adorarte Y que de mi vida Tú nunca me faltes Yo quiero adorarte Yo quiero adorarte Y que de mi vida Tú nunca me faltes Quiero tenerte cerca Saber que estás conmigo Tú eres la lumbrera Que me hace vivir tranquilo Quiero tenerte cerca Saber que estás conmigo Tú eres la lumbrera Aquí alumbra Aquí alumbra Quiero alumbra Mi camino Quiero tenerte cerca Quiero tenerte cerca Saber que estás conmigo Tú eres la certeza Que nos hace vivir tranquilo Quiero tenerte cerca Quiero tenerte cerca Quiero tenerte cerca Quiero tenerte cerca Saber que estás conmigo Tú eres la lumbrera Aquí alumbra Que alumbra Voy a sacar mis alas Porque están heridas Las voy a poner arriba De la montaña Y voy a dejar que el sol Las cuide con su calor Y que sus rayos de luz Toquen mis alas Para sanarla Señor Estoy delante de ti Y vengo a derramar el alma Pues vengo de la batalla Y he sido herido allí Y no hay sangre Sino lágrimas Y ya he derramado tantas Que he querido llegar a ti Déjame probar un poco De tu más amor Y dame el consuelo santo De tu amor Y dame sanidad Y dame sanidad Y dame santidad Y dame unas alas Las alas para levantarme Y dame unas alas Y dame unas alas Las alas para levantarme Y dame unas alas Por eso en esta hora Por eso en esta hora Levántate de ese lugar Secúdete Secúdete Despega tus pies de la tierra Y tu mente de la tierra Y mira el coronado de gloria Como te está mirando Y en esta tarde te susurra Y te dice Yo no te haría daño Yo no te haría daño Yo soy tu papá Soy tu amigo Tu compañero Por eso amanada pequeña No temas No temas Kinda Si Y Por eso Dynasty Y Y Y Y